Gracias por continuar con nosotros, seguimos abordando el tema que Odilia estaba hablando hace unos momentos con los músicos nicaragüenses de la cuneta Son Machín y es como este premio que se le está otorgando a Bad Bunny ha generado mucha controversia entre los compositores de todos los países y también entre alguna parte de la sociedad. Para seguir hablando de esto ya se encuentra con nosotros otra de nuestras invitadas especiales. Así es Michelle, está nuestra especialista la doctora Nicole Mendoza Tijerino de Clínica Profamilia Los Robles para conversar un poco sobre este polémico premio de Bad Bunny. Y siempre repito con todo el respeto porque tenemos libre albedrío, cada quien decide qué música va a escuchar, qué artista va a seguir. Sin embargo, nosotros somos madres de familia, padres de familia y tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos e hijas. Porque a veces, según los especialistas, ya la doctora Nicole también nos va a decir y va a explicarnos también algún tipo de letra de canciones. Puede o no mal educar a nuestros hijos e hijas o retroceder en esa educación que tenemos. Doctora, muy buenos días. Bienvenida a Acción 10 de la Mañana. Quizás nos apoyen eso, ¿verdad? Claro que sí, buenos días, mucho gusto. Siempre es un placer estar con ustedes. Y antes, déjeme decirles que me encantó la entrevista anterior. Mire, jóvenes muy bien ubicados en cuanto a la transmisión de valores y de principios. ¿La cuneta son las chingas? Claro que sí, la cuneta, por supuesto. Y esa transmisión de valores y de principios que no tenemos que perder de vista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con la música puede pasar muchísimas cosas. Desde formarnos, desde educarnos o a la inversa. Si bien es cierto, usted tiene razón cuando dice que tenemos esa autonomía para escuchar lo que nosotros queremos. Pero yo creo que como responsabilidad de padres y madres de familia es conducir a nuestros hijos qué vamos a consumir en cuanto a música también se refiere. Porque desde la psicología, las habilidades psicosociales para la vida no solamente se aprenden en la familia. Se aprende a través de la escuela, se aprende a través de la música, se aprende a través de la socialización y de la interacción con los demás seres humanos. Entonces, en ese sentido, es muy importante que los padres puedan guiar y orientar desde edades tempranas a sus niños. Entonces, con este tipo de música donde encontramos contenidos muy vacíos, entonces no estamos abonando a esa parte formativa, a esa parte educacional que necesitamos día a día. Doctora, ¿la música o las letras de algunas canciones pueden influir en el niño y en el adolescente para ir adoptando comportamientos no adecuados? Excelente, Michelle. Además de influir, puede determinar en la conducta de un niño y un adolescente. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de definir, de formación y entonces sí puede influir y determinar también. Por ejemplo, las letras de Bad Bunny, la mayoría de las letras que tiene este compositor, genera mucha violencia sexual hacia la mujer. Yo particularmente, cuando empecé a escuchar las letras de las canciones, que evidentemente se terminan escuchando en algún momento de nuestra vida, me sentí realmente ofendida. Y la pregunta es, ¿cómo los padres de familia podemos permitir que los chavalos y chavalas escuchen esto? O bien es cierto que a veces esto podría escapar del control de los padres de familia. Sin embargo, ¿qué actitud debemos de tomar nosotros como padres y madres de familia cuando encontramos en la casa a nuestros hijos escuchando canciones que tienen una letra bastante ofensiva para la mujer? Letra, sí, Michelle. Letra ofensiva, letra de irrespeto, letra vulgar, obscena. Agresivos también. Agresivos porque encontramos muchas banalidades. Son contenidos pueriles, banales, donde no te abona de manera constructiva. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los padres y las madres reaccionar con una conducta y una actitud autoreflexiva? ¿Quién nos explica esto de autoreflexión? Tenemos una llamada, doctora, para que después nos explique eso. Muy interesante. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, quería dar mi opinión sobre el tema. Sí, adelante. Sí, esto precisamente es de nuestra decadencia moral. Estamos en un mundo en que moralmente estamos decayendo. Y tristemente este tipo de música creemos que es lo mejor, lo mejorcito. Pero la verdad es que solamente representa la decadencia moral que vive el mundo. Entonces, para mí, definitivamente es un gran error, pero bueno, insto a las jóvenes que no escuchen ese tipo de música porque lo que insta es a la violencia, a creer que las mujeres solamente es un objeto sexual y que pueden hacer con ellas lo que les dé la gana. Entonces, insto a los jóvenes que se retengan de oír ese tipo de música. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Seguimos con usted. Sí, entonces decíamos que se debe de tener, con relación a la pregunta que me decía Michelle, esa conducta y esa actitud de reflexión para con nuestros hijos y poderles explicar, ¿verdad?, lo que es un valor, lo que es un antivalor. Entonces, encontramos en esta música, en esta canción, algo contenido que te eduque. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir llevando a nuestros hijos. Quizás no imponerle, porque es bastante difícil lo que decía la amiga televidente. No la escuchen, eso es muy difícil, porque recordemos que los niños y los adolescentes no solamente están bajo el entorno familiar, salen, tienen amigos, pero entonces es explicarle, que encuentra algo positivo en esto, es llevarlo a esa reflexión individual y colectiva. Doctora, tenemos otra llamada que nos gustaría darle paso. Muy buenos días. ¿Cuál es su comentario o pregunta? Buenos días. Yo quiero opinar con respecto a esta música, ¿verdad? Soy una persona, estoy joven, pero opino con respecto a eso, porque me gusta. Siempre cultivar la cultura nicaragüense, en mi casa, en mi familia y con los amigos. A mí no me gusta, en mi casa, escuchar música de este tipo, música que venga y a mis hijas, me la... me les metes influencia y... porque yo tengo niñas mujeres y por lo tanto yo cuido de que mis hijas vayan por el camino correcto. Sí, mi niña tiene la mayor de años, la mamá tiene cuatro años, un poco la forma de cómo vayan, vayan con una educación y buenos principios morales. Muchísimas gracias por llamarnos. Sí, doctora, hay algo particularmente que me gustaría señalar y es el hecho de que también ahora el problema es que las letras son bastante implícitas, porque anteriormente y en otras épocas habían letras de canciones que insinúan cosas, hay cumbias que insinúan... Era mensaje subliminal. Con doble sentido, exactamente. Pero ahora las letras que estamos escuchando de muchos reggaetoneros, entre ellos Bad Bunny, son canciones que son implícitas y que dicen, obviamente, palabras obscenas que no necesariamente están contribuyendo a la educación de los jóvenes. Sí, es que siempre ha existido, pero ahora estamos como más al descubierto, más directo, no tanto implícito, más directo, ¿verdad? Entonces, eso es lo preocupante también, porque entonces, ¿qué tipo de... Y es la pregunta, ¿qué tipo de personas estamos formando y creando? Estamos formando y creando una sociedad banal, una sociedad donde no vas a encontrar un valor fundamental para la vida. O sea, estamos creando una sociedad vacía, vacía de cultura, vacía de contenido, vacía de mensaje. Entonces, aquí identificamos también los niveles socioculturales. Las personas que nos identificamos con X Música, entonces, también tiene que ver con el nivel social, con el nivel cultural, no necesariamente con el nivel profesional, ¿verdad? Porque son tres cosas completamente diferentes. Y el llamado ahí para aquellas personas que estudian el comportamiento de los y las adolescentes, porque la violencia, porque hay muchos deseos incluso de suicidio, porque hay el deseo de iniciar las relaciones sexuales a temprana edad, porque esto y aquellas situaciones que yo creo que le llegan a usted, doctora, cantidad de temas que aquí no tendríamos mucho tiempo para conversarlos. Pero desde ahí podemos empezar el análisis de lo que se está escuchando, de lo que se está bailando. Yo felicito también a una buena amiga que tiene su conjunto de danza de niña y ella utiliza la música para niñas, para representar, ¿verdad?, sus bailes. Desde ahí importa, porque a veces yo veo que comparten en las redes sociales y a veces entre la familia la niña pequeñita que está bailando y está haciendo movimientos incluso de adultos o movimientos que no son correctos para su edad. Y también eso tenemos que tenerlo en cuenta, doctora. Es muy importante. Sí, es muy importante. La música es una herramienta súper poderosísima que tiene que llevar poesía, tiene que llevar esa picardía, pero con cierta dosis, ¿verdad?, y con mucho respeto. Aquí encontramos este tipo de música que es antipoética a mi juicio, ¿sí? Y que no agona definitivamente a mí. Creo que es importante también el acompañamiento, como decía bien usted, de los padres de familia, porque es inevitable, los chavalos no van a dejar de escuchar ese tipo de música. Vayan a la ruta, vayan a un taxi. Pero sí es necesario que hablemos con ellos y les expliquemos bien de qué se trata y cómo esta canción agrede a la mujer, cómo agrede o cómo genera malos valores o antivalores en nuestra sociedad. Bueno, Michelle, vamos a hacer una breve pausa. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Y seguiremos con estos temas tan interesantes, ¿verdad? Hay que siempre tratar de educar día a día a nuestros hijos e hijas, pero también nosotros como adultos. Es muy importante. Somos los primeros para poder educar a los niños. Nos vamos, Michelle, a un pausa. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más.